Hola amigos de YouTube, aquí estamos en Minecraft, pero hoy es un episodio especial porque hoy no estoy jugando yo, es mi papá decía papá, papá, decía hola Hola Y hoy vamos a jugar los ojos del hambre en OlimpoCraft Y quiero ver cómo juega mi papá Y creí que sería una buena idea para el canal, entonces aquí lo tenemos Vamos a montar los ojos del hambre ¿Qué pasó ahí? Entonces, tienes que ir a los cofres, abrirlos, evitar que todos ellos te maten Pero cuando esto llegue a cero, a cero Cuando llegue a cero, veinte Está en veinte Como podrán montar, me he cambiado el skin Aquí lo tenemos Y quince segundos Diez ¿Qué pasa? Cuatro, tres, dos, uno Anda, a los cofres, a los cofres, nada Pero tenés que ir a los cofres A ver, a ver A ver los cofres, a ver, a ver Y ya, corre, 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 que te van a arrojar Uy, que están pegando Tiene hacha, corre, corre, tiene hacha, tiene hacha Ay, no, que te caiga, no te caiga en el agua No te caiga en el agua, ¿pupo? Ahí está, un diseño, un vacío, te habló por accidente Dale, ¿qué hago? Eh, eh, mataste, ahí estoy, dale, dale ¿Y cómo llegó, pa? Salva Con la espada de saltar Eh, ¿plegale? ¿Para saltar? Pregale Pregale, va, pa, pa, bien, sí, sí ¡Viva, tiene espada, tiene espada, tiene espada! Dale, por detrás Pero no me importa, pega Para ir más rápido, a ver, dos veces a la W Así, dos veces Ay, no, pa, que te va a pasar, dale, dale Vamos, 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 vamos Hola, les haya gustado este episodio, amigos de YouTube Eh, esto ha sido todo por hoy Y es mi papá aprendiendo Y es mi papá aprendiendo cómo lo acaban de ir Y pues, espero que les guste el video aquí Y adiós